La aspirante por la candidatura por la presidencia municipal de Cozumel por el partido Morena, Juanita Alonso Marrufo, dijo que en relación al género que en Cozumel será el candidato es mujer, aunque hasta el próximo 3 de marzo se definirá oficialmente si va mujer u hombre. A nivel nacional se dirá la última palabra, aunque ya es sabido que son varias personas que se han inscrito al proceso, agregó que ella se inscribió desde que salió la convocatoria para la candidatura por la presidencia municipal. En efecto, como ustedes saben, el día 30 de enero salió la convocatoria del partido Morena para todo aquel que quiera ser aspirante a la presidencia municipal por Morena y también al mismo tiempo para los aspirantes a la sindicatura y regidurías. Y bueno, a partir de ese momento y hasta el día 7 estuvo abierto para todo aquel que quisiera registrarse como aspirante a la presidencia y hasta el día 14 para los aspirantes a la sindicatura y regidurías. ¿Cuántos ya se inscribieron para la presidencia? Bueno, esa es información que no tenemos, no tenemos acceso a la plataforma de registro, pero sí sé que han hecho públicos varios actores políticos su registro y bueno, también bastantes han sido registrados y lo han hecho público para las sindicaturas y regidurías. No tengo el dato exacto de cuántos hayan sido, pero sí hay algunos que lo han hecho público. ¿Y ese definió si va a ser hombre o si va a ser mujer? Bueno, todas esas definiciones están en este momento realizándose en la Comisión Nacional de Elecciones. Al parecer aquí en el municipio de Cozumel toca mujer, pero bueno, todo está todavía en el proceso de definición en la comisión. ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite es el día 3 de enero ya se hace público, el día 2 de enero estarán en la Comisión Nacional de Elecciones pues tomando la decisión. No, de marzo, de marzo. Agradecer muchísimo como siempre el espacio y ahí estaremos pues informando en su momento. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.